¡Hola mis amigos y bien! Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Para todos ustedes que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Kareli. En el video de hoy les voy a estar contestando sus preguntas que me mandaron acerca de la renovación. Muchos de ustedes ya saben que decidimos renovar en vez de mudarnos y bueno, aquí les voy a platicar todo el chisme. Tengo aquí una hojita donde escribí las cosas de las que quiero hablar, pero también voy a estar contestando todas las preguntas que me mandaron por InstaStories. Y sí, así que si quieren ver este video, vamos a comenzar. En la casa que vivimos ahorita, que renovamos también de hecho hace 5 años, que también fue un proyecto muy grande, solamente tenemos 3 recámaras. Y nosotros nos mudamos a esta casa sabiendo que en algún punto nos íbamos a mover porque queríamos más niños y sabíamos que tal vez si nos iba a quedar muy chica. Pero más o menos alrededor de cuando nació Elia, yo me ponía siempre a buscar casas, a buscar casas, solamente como para ver qué había en el mercado, para ver cuáles eran las opciones, a cuánto estaban las casas y bueno, todo eso. Entonces siempre estuve como que en búsqueda sabiendo que nos íbamos a potencialmente mudar de casa. Pero hace unos meses atrás, cuando me enteré que estaba embarazada, fue que realmente me puse a pensar, bueno, realmente me quiero mudar de casa. Y me empezó a dar muchísimo sentimiento el hecho de que ya le he metido muchísimo de mis gustos a este hogar. O sea, aquí ya ha crecido Gael, aquí nació ya Elia y está creciendo. Me encanta esta área, en serio que por más que buscaba y buscaba casas que me gustaban y que las veía y decía, oh my god, está bien bonita, tiene bastante, no sé, bastante patio, lo que sea. El área era la que no me convencía. Y dije, bueno, mejor en vez de cambiarnos de casa, ¿qué tal si renovamos? Y de ahí surgió la idea de agregarle a la casa y quedarnos aquí, que este sea nuestro hogar para siempre, nuestro forever home. Y pues así fue como nos decidimos agregarle la cuarta recámara a esta casa y así ya quedarnos con tres niños, que cada quien tenga su recámara. Y decidimos hacerlo de esta manera porque yo sabía que era la única manera que nos iban a permitir hacer alguna modificación a la casa. Nosotros vivimos en un vecindario histórico, así que no te dejan cambiarle mucho. Que eso, la verdad, personalmente a mí me gusta mucho porque así las casas se mantienen con su origen, con su historia. Y ya no es como otros vecindarios de que tumban toda una casa y construyen completamente otra y se ve muy muy diferente el vecindario. Aquí todas las casas son históricas y a mí fue lo que me encantó de este vecindario. Entonces yo sabía que no me iban a dejar hacer un segundo piso, pero de todas maneras contemplé eso. Entonces contraté a mi arquitecto. Yo le pregunté a él que si se podía hacer segundo piso. Él me dijo, la verdad, dudo muchísimo que te vayan a aceptar eso porque se va a ver de enfrente. O sea, a ellos les preocupa mucho que no cambie para nada lo visual de enfrente de mi casa, más que el color y que sea un color adecuado. Ellos lo tienen que aprobar para que él también me pudiera aconsejar, que me pudiera ayudar con los planes, todo lo que tenía yo aquí en mi cabecita. Porque de hecho, a ver si encuentro los dibujos porque me la llevaba dibujando, dibujando en diferentes maneras. De segundo piso, de que si le pongo una puerta y hago una sala como con vista hacia atrás o para el lado. Bueno, tengo varios dibujos que hice con diferentes planos y con diferentes formas. Y según yo le iba a agregar dos cuartos en vez de uno. Pero el arquitecto fue el que me ayudó más o menos a saber cuáles opciones sí potencialmente nos iban a aprobar y cuáles no. Otra cosa que también tuve que contemplar muchísimo al no querer hacer un segundo piso es de que tengo que ser realista. Mis niños no iban a querer dormir arriba. No sé cuántos de ustedes tengan casas de dos pisos y que su cuarto esté abajo y los niños solamente arriba. No sé si tengan problema con eso, ¿no? Pero yo conociendo a mis niños, especialmente a Gael, si a veces batallo que se vaya a su cuarto porque se le hace muy lejos del mío. Dije, no, no va a querer dormir en la parte de arriba, especialmente el solo, ya que los otros dos son más chiquitos. Y bueno, iba a ser un problema con eso de todas maneras. Entonces dije, bueno, aunque me lo aprueben, no creo que se acopla eso con mi estilo de vida. Aparte me gustan más las casas que sean de un solo piso, de una zona planta. Así para saber en dónde están todos. Para, sí, no sé, a mí me gusta más en vez de estar subiendo y bajando escaleras. Y bueno, hay diferentes necesidades para cada persona, para cada familia. Entonces, para mí, yo sentí la necesidad de agregar otro cuarto en donde yo lo pudiera hacer más o menos como tipo sala. Pero que también sea un cuarto de cuando viene visita, que cuando nos ruinamos, ese sea el cuarto donde nos juntamos. Y es por eso que decidí hacer un cuarto que tuviera vista hacia la alberca. Ahora contemplé el hecho de tener ese tipo de puertas que se abran completamente así, toda, toda. Para que se sienta ese... ¿Cómo se le llama en español? Como indoor-outdoor feel. Aquí están haciendo muchísimas casas así que he visto y me gustan mucho cómo se ven. Porque sientes como que estás como en el patio, pero a la vez estás adentro de tu casa. Entonces, eso me hizo a mí ver como, ok, si le quito el patio a mi casa, tengo que tener un cuarto en donde yo voy a poder ver a mis hijos en la alberca. Donde si viene gente de visita, van a poder estar así como afuera y adentro. La idea era abrir toda mi cocina para que fuera como que todo un entertainment center de cocina a sala. Porque me gusta muchísimo ese look, pero luego me puse a pensar que tendría que poner el piso de madera. Y es algo que yo no quiero hacer. Yo sufría, se los juro. Cuando venía gente que hacía fiestas y así, que se metían a la alberca y luego se metían al piso de madera. No, era... no sé. Yo me ponía de que no, no, no pongan toallas por todos lados. Porque pues el piso de madera se puede dañar muy fácil. Es malo que le caiga agua. Así que el piso que escogimos para aquel cuarto va a ser totalmente diferente al que tengo ahorita. Que era algo que no quería, pero a la vez dije, bueno, voy a sentir ese lado de la casa como si fuera un beach house. Y de ahí empecé a agarrar mis ideas de decoración también. Decidimos poner un piso de porcelana que parece más o menos de madera. Más o menos el color va a ser muy clarito. Se los voy a poner por aquí. Pero es de porcelana. Y opté por este color porque de la vista que voy a tener del cuarto nuevo hacia la alberca, quería que fuera más o menos el mismo tono que el piso que tiene alrededor de la alberca, para que así no tengamos, o sea, muchos tonos de piso por toda la casa. Tener mood boards para mí es muy, muy importante. Aunque yo ya tengo visualizada mi casa al 100% de cómo quiero que se vea, los muebles. Bueno, ya la tengo aquí toda mueblada y cómo se va a ver. Siempre necesito ver como un visual y tener mood boards me ayuda muchísimo. Así que Pinterest, ahí me la llevo todo el tiempo agarrando ideas. Más o menos para darme cuenta cómo se ven ciertos colores o ciertos muebles, así para tenerlo más visual. Pero sí, si me quieren seguir por allá y quieren saber como más o menos qué estilo le quiero meter a mi casa, que más o menos va a ser el mismo estilo que tengo ahorita. No quiero cambiarle mucho y que se vea como una casa completamente diferente en el otro lado. Todavía le voy a poner toquecitos así como antiguos. Voy a seguir con mis llaves doradas, cositas así para que todo tenga la misma temática. Solamente si el piso es lo que la va a hacer ver muy diferente de aquel lado, porque de hecho mi cuarto también va a ser... Oh, de hecho ni les comenté. Mi cuarto ya no va a ser mi cuarto. Ya se los había comentado, pero por Insta Stories y los vlogs, pero no así como que en un video bien. Voy a cerrar la parte de mi cuarto, que es la entrada al closet. Y ese cuarto ahora va a ser de los niños. Si quieren dormir todos ahí, que duerman. Mi idea era hacerlo así como tipo cuarto de Elia, slash un playroom, cuarto de juego, que es el cuarto más cercano a la cocina. Y pues como yo me la llevo a la cocina, los niños que se la lleven ahí, que es como... Quiero que sea un cuarto donde saquen su imaginación, su creatividad, porque quiero ponerles así como tipo Montessori, que tengan sus mesitas, que tengan muchas opciones de colores, legos, cosas así. Sí, pero a la vez pues también va a ser cuarto. Y sí, entonces mi cuarto va a ser enseguida del cuarto que voy a hacer, que ahorita van a ver en el tour. Y ese va a tener conexión hacia mi closet. Así que mi closet va a seguir siendo el mismo, porque no lo podía cambiar de lugar. O sea, mi closet es mi closet y yo amo mi closet. Pero lo único que sí es que en donde estaba mi tina, donde yo... Que de hecho ni usaba mucho. Yo creo que la usaban más los niños. Esa se tuvo que ir, ya no la tengo. Y ahí es donde va a ser la nueva entrada hacia mi closet. Entonces en vez de entrar de como está ahorita mi cuarto al closet y luego al baño, va a ser al revés. Va a ser mi cuarto hacia el baño y luego al closet. Esta sí definitivamente fue la pregunta que más me hicieron de por qué mi mamá se va a venir a vivir conmigo. Y simplemente por el hecho de que cayó la coincidencia de que sería así. Jenny ahorita está tratando de buscar casa y mi mamá de hecho le está rentando su condominio. El condominio de Jenny, mi mamá lo está rentando. Y como Jenny y su esposo están buscando casa, pues quieren vender sus condominios para así tener el dinero para completar para una casa ya más grande y así. Y la verdad yo ni siquiera fui la que le ofrecí a mi mamá que se viniera a vivir conmigo. Fue Justin de que estábamos hablando y salió la conversación de que Jenny le había pedido el condominio y así. Y fue Justin el que les dijo, pues vénganse a vivir para acá. Porque para él sabe que el hecho de tener a mi mamá aquí es una gran ayuda para mí. O sea, no van a estar dentro de mi casa. Ellos van a tener su espacio. Va a estar súper chiquito, pero creo yo que van a estar muy cómodos porque pues nomás son dos personas. Son ella y mi padrastro. Siempre para mí fue un sueño como yo quiero tener una casa en donde tengamos una casita atrás y que algún día si mi mamá la necesita, que se vaya y que viva ahí. O sea, ese siempre ha sido mi sueño. Y lo más emocionante de todo esto es de que yo no pensé que iba a ser posible, la verdad. Cuando estuve platicándolo con el arquitecto y que le dije, ¿sabes qué? Mira, quiero hacer esto acá atrás. Hay un espacio que nunca utilizamos. Ustedes lo han visto en blogs, tal vez. Pero era un área súper fea donde había nomás así como que un storage y nunca se usaba. Era ahí terreno de oquis nomás. Y dije, bueno, pues tal vez y se pueda convertir en algo. Cuando le di la idea del plan, lo que tenía, me dijo, no, ¿sabes qué? Creo que sí lo van a probar. Yo creo que ese espacio es el que más dolores de cabeza me ha dado. El que más me tiene como que emocionada al parte del family room que voy a tener es el family room y aquel cuartito lo que me tienen así súper emocionada porque el cuartito realmente sí se ha vuelto como en un reto para mí porque he tenido que hacer miles de dibujos como para tratar de acondicionar el cuarto de una manera para que quepa varias cosas. O sea, un closet, un baño, una cocinita, que tengan espacio para ver tele. Y me guié muchísimo por los tiny homes. No sé si ustedes sepan qué son eso, pero son unas mini casitas, pero son en llantas. O sea, gente que compra ese tipo de casas para viajar con ellas y quedarse en un lugar por meses y así. Entonces me guié con la decoración o con la inspiración en esas casitas. Y la verdad me gustó muchísimo cómo quedó el plan. Creo que se va a ver muy bonito. Va a tener techos altos. Va a ser como un tipo loft. De hecho, este fin de semana es cuando ya le tiene que entregar el condominio a Jenny y se van a venir primero a vivir acá con nosotros. O sea, que unos que lo que dure la renovación de aquí hasta que terminen van a vivir aquí adentro de mi casa conmigo. Y después ya se van a mudar ellos aquí a la casita enseguida. O sea, literal, está enseguida, pero está padre porque estamos como que juntos, pero no revueltos. La verdad no me iba a poner a hablar sobre precios y sobre cuánto nos va a costar todo y eso porque se me hace que cada... Ya eso es muy personal a cada persona, a los gustos que tenga cada persona porque pues el material y las cosas que los... Las cositas que les vayas a poner como los abanicos, que los focos, que la pintura, los muebles, todo eso ya depende del budget de cada persona. Pero como ya pasé por esto, dos, es mi segunda vez haciendo una remodelación. Siempre tienen que tener dinero extra. O sea, si su budget es de 30 mil dólares, tengan 45 mil dólares en su budget porque siempre terminan saliendo cosas, ya sea de plomería, que algo se rompió o que una pared no estaba bien y tienen que tumbar algo. Siempre salen cositas en donde terminas gastando más de lo que anticipaste. Así que ese sería mi mejor advice. Tratar también de contemplar, o sea, esta cosa que voy a gastar ¿vale la pena gastar tanto dinero? Para mí yo creo que vale la pena gastar dinero en cosas que se van a usar mucho. Ya lo demás, lo que nomás va a ser decoración o que simplemente se va a usar de vez en cuando. Ahí si no, no, yo no, a mí no me gusta gastar mucho dinero en esas cosas. Esta primera dice ¿Cuáles son tus colores básicos para las paredes? Saludos. A mí me gusta mucho un lugar que se vea abierto, que se sienta airy, y por eso siempre escojo el color blanco. El otro lado de mi casa también va a tener paredes blancas, pero eso sí, hay de blancos a blancos. Hay unos blancos que tienen subtonos como más azules, otros más amarillos, otros más rojizos, y sí, yo creo que importa mucho el tipo del color blanco o color en general que vayas a utilizar. Es muy bueno ir a agarrar samples a donde vayas a comprar tu pintura y pintar un poquito porque el color en el papelito se ve muy diferente a cuando ya está pintada la pared. También tiene mucho que ver en el cuarto que lo vayas a poner si le entra mucha luz, poca luz. El color también varía y cambia por esas razones. Pero el color que yo tengo en mi pared, que es este de aquí, se llama Swiss Coffee. A mí me gusta mucho en lo personal porque es un color más warm. No se ve como un blanco muy brillante. Se me hace que es como más cremita y me gusta bastante. Pero en sí, los colores neutros para mí son lo mejor para utilizar en una casa. Al menos de que quieras hacer en un cuarto alguna pared así que resalte porque le vayas a poner, no sé, tal vez una pintura y arte, algo así como que la haga resaltar muchísimo. Pero a mí en lo general me enfadan muy rápido los colores que sean muy fuertes. Entonces es por eso que siempre mantengo mi casa toda neutral, el mismo color. Y ya luego nomás me enfoco en cambiarle ciertos detalles de la decoración porque es ahí donde yo me divierto mucho poniéndole arte, que moviendo este cuadro para acá, los cojines de los sillones de diferentes colores, y si me enfada ya un color, le compro una funda de otro color o otro, no sé, textura o lo que sea y se lo pongo. Y así es como yo más o menos voy cambiando mi casa poco a poco si me enfada, solamente con decoraciones y con cositas así que se puedan cambiar fácilmente. ¿Ocupaste algún arquitecto, alguna compañía que se dedica a la construcción? Sí, los dos. Contraté al arquitecto que él es el que somete todo el papeleo a la ciudad, las aprobaciones, y él es el que hace los planos, y el contratista es el que sigue los planos exactamente a como lo hizo el arquitecto, y él es el que se encarga de la construcción. ¿Has tenido problemas con tus vecinos por la construcción, ruido, horarios, etcétera? Por el ruido, para nada, pero sí al principio cuando empezaron a tumbar todo lo que iba a ser la casita de mi mamá porque quitaron como un barandal que había ahí que separaba la casa del vecino y la de nosotros, sí, el vecino luego salió y quería ver los planos, quería saber exactamente qué íbamos a hacer, y sí nos estaba dando como poquitos dolores de cabeza al principio, y bueno, por ese hecho de que él se puso muy atentos a saber todo lo que íbamos a hacer, sí tuvimos que contratar un surveyor, se les llama, de esas personas que vienen de la ciudad y marcan exactamente en dónde empieza tu propiedad, así como porque él sentía que le íbamos a quitar terreno o no sé qué creía, pero siempre nos decía van a poner el fence en donde la quitaron, ¿verdad? Y yo así como que sí, porque de ley aquí tiene que haber tres pies de separación de dónde empieza mi propiedad, o sea, esta es la pared de mi propiedad, tiene que haber tres pies para empezar una construcción, y así la libramos, o sea, fue cosa de nada, y qué bueno que contratamos a ese surveyor, porque él ya, fue cuando dijo, marcó, puso un palo ahí, y le dijo al vecino que ahí era donde empezaba, que ni siquiera era donde tenía el fence, él, por eso yo creo que estaba tan preocupado, él así como que ya me van a quitar poco terreno, porque él sabía, entonces, sí la movieron un poquitito hacia su lado, porque ahí es donde empieza mi terreno, entonces, no salió bien contratar a esa persona para que ya él viera, ok, aquí está tu propiedad, y ya, entonces ya después de ahí, él ya no dijo nada, de hecho es muy buena onda, es muy lindo, solamente se quería asegurar que todo fuera como al pie de la letra. ¿Qué ha sido lo más difícil de la remodelación? Pues la verdad, todo es difícil, como yo creo que no me imaginaba lo difícil que es remodelar una casa cuando estás viviendo en ella, porque para mí era como, ay, van a agregar los cuartos como allá atrás, o sea, va a ser el family room y luego mi cuarto, realmente no se va a hacer mucho, pero sí, es bastante polvo, o sea, eso se tiene que tomar mucho en consideración, el ruido, la inconveniencia de que pues siempre está gente entrando y saliendo de tu casa, que de hecho ya van a empezar a abrir la cocina también en donde va a ser la entrada de la cocina al family room y eso me tiene así como que, ah, porque no sé, ¿se imaginan? o sea, van a estar tirando ahí la pared y así, pero también es mucha emoción, es como que, ay ya, o sea, todo esto va a valer la pena porque fue lo que visualicé y ya una vez que todo esto esté terminado, vamos a vivir aquí bien a gusto y vamos a tener todo lo que ya teníamos planeado y sí, entonces, no sé, es como una balanza, hay días buenos, hay días malos, pero todo bien. ¿Cada uno de tus hijos tendrá su habitación? Sí, ese fue el plan desde un principio de que, no, no de que ellos necesitaban ya ahorita tener su cuarto porque están chiquitos, uno ni siquiera todavía nace, ese no era el hecho de que por qué ya lo tenemos que hacer ya, yo nomás no quería pasar por una remodelación teniendo a otro bebito o a tenerlo que hacer años después, yo dije, ok, ahorita es cuando hacemos esto antes de que nazca el bebé y ya, tenemos el cuarto extra así para cuando ya crezcan, cada quien sí tiene su cuarto, entonces esa era la visión que yo tengo de que cada quien tenga su cuarto porque pues cada niño o teenager más que nada ocupa su cuarto, pero yo sé que por lo pronto van a dormir yo creo todos hechos bola nomás en un cuarto y a mí la verdad no me importa dónde duerman solamente con que en algún futuro ya tengan cada quien su espacio por eso estamos haciendo eso ahorita. Para cuando esté terminada y puedes hacer un house tour de nuevo por FIS sí, ese es el plan, este es como que la fase 1 de lo que viene ya la fase 2 será yo creo el antes y el después como ya les hice una renovación si todavía no han visto la renovación que hice en esta casa se los voy a dejar esos videos aquí abajo porque hice un antes y el después de cómo se veía esta casa y luego les hice un tour por toda la casa que de hecho ya le hace falta uno nuevo porque no se ve para nada así yo creo que ya le he cambiado varias cosas he cambiado muebles que le hacen ver diferente entonces sí les pienso hacer un home tour ya después de que esté todo terminado. ¿De qué color va a ser el cuarto del baby? no sé no me estoy preocupando mucho por eso porque de todas maneras los bebés no duermen en su cuarto hasta los 4 o 5 meses yo fue cuando cambié a Elia de mi cuarto que duermen con uno cuando está recién nacido y luego ya la haces la transición a su cuarto entonces digo ay todavía me falta para preocuparme de eso o sea el bebé va a tener cuarto va a tener cuna que es la misma de Elia solamente lo único que lo voy a cambiar es el color del cuarto porque ahorita está como rosita y lo quiero poner más o menos como un sage green así se llama que es un verdecito pero tonos con tonos agrisados ese es el color que me gusta muchísimo para el cuarto del bebé pero también estaba pensando poner así como un cafecito un cremita para ya dejarlo así y ya no tenerlo que pintar porque ya ese cuarto es el cuarto que hemos pintado más porque primero era de Gael y era azul y después lo pintamos al cuarto de color de Elia y ahora va a ser pintado al cuarto del bebé y ya quiero que se quede así porque no le quiero agregar como otra capa de pintura después dependiendo de de quién termine siendo ese cuarto y todo eso entonces no sé todavía pero esos dos colores me gustan ¿qué opina Justin de que van a mudarse tus papás ahí con ustedes? soy muy afortunada de que tengo un marido que se la lleve muy muy bien con mis papás entonces esa es otra gran bendición porque él sabe todo lo que mi mamá nos ayuda todo o sea lo bendecido que somos de tenerla con nosotros porque como sus papás no están aquí él sabe como o sea el hecho de que sus papás quisieran pasar más tiempo con sus nietos verlos más verlos crecer y así entonces a él se le hace muy importante todo esto de la familia de que estemos unidos y a mí también es lo primordial lo principal en mi hogar entonces tenerlos cerca es como una bendición y una gran ayuda para nosotros como pareja ¿el presupuesto es más económico renovar y construir que haber cambiado de casa? esta pregunta se me hace muy interesante porque depende depende si eres dueño de tu propia casa o si estás rentando para nosotros nosotros somos dueños de esta casa yo creo que compramos en muy buen año que eso tuvo muchísimo que ver con la decisión que tomamos porque cuando nosotros compramos esta casa en este vecindario fue como a muy buen precio entonces le pudimos meter bastante dinero para renovarla y dejarla como está ahorita que fue lo que le subió muchísimo el valor a la casa y pues cuando contemplamos en de que si era más conveniente mudarnos a otra quedarnos a esta mil veces renovar y meterle más dinero a esta porque ya se quedaría como al precio que se vendiera o sea no estamos perdiéndole pues es a lo que me refiero porque para agarrar una casa que tuviera las cuatro recámaras con alberca que tuviera más o menos el estilo que me gusta a mí en serio que muy muy difícil de encontrar y más que nada en el área que yo quería era estamos hablando de bastante dinero entonces dije no es mejor agregarle y hacerla también a mi gusto a mi estilo cada cosita cada detalle y eso es lo que me gusta hacer a mí entonces salimos ganando la verdad ¿ya usted no opina para la decoración de tu casa o te deja solita que elijas? él me deja mi o sea sí tiene su opinión pero confía mucho en mi opinión como si yo le digo mira quiero así asa o vamos a hacer esto él como que sí porque ya lo hice una vez y él ni siquiera o sea no le pasaba ni por aquí cuando yo le decía mira esta pared la vamos a abrir aquí vamos a hacer esto y él era así como que no tiene visión para nada en ese aspecto y de hecho hasta cuando la estábamos renovando esta casa desde que entrábamos y él oh esto era lo que te referías de este cuarto y yo sí te dije como mil veces o sea él no se imagina entonces vio como quedó el final y le gustó muchísimo y por eso él dice tú haz lo que tú pienses que necesitemos yo confío en ti pero sí en los detallitos como el tipo del color del piso qué tipo de baños qué tile en el baño y cosas así él también tiene buenos gustos así que él también me ayuda y ahí contemplamos los dos le doy como tres opciones mira cuál te gusta más y él ya me dice y pues así nos basamos y los dos decidimos pero más que nada me deja a mí la rienda como para que yo haga lo que quiera que eso me gusta bastante espero les haya gustado este video les voy a dar como un tour de la casa de lo que hay hasta ahorita para ver si se la pueden imaginar porque yo sé que nomás hablando para muchas personas es como no entiendo lo que está pasando pero para otras personas sí se lo pueden visualizar entonces les voy a dar como un tour de lo que de lo que está ahorita a ver di hola mira di hola allá mira allá ya hola me acabo de despertar esta pared que ven aquí enfrentito de esta puerta es la que se puso era donde estaba mi escritorio y una banquita y era la entrada ahí para la lavandería no sé si se acuerdan pero les voy a poner aquí un clip ese es mi cuarto era una puerta doble ahora nomás va a ser una y ese es el que va a ser el cuarto de Elliot slash playroom de los niños y esta puerta se va a remover completamente y va a ser como todo nomás abierto o sea que de la cocina vas a entrar directamente al nuevo family room ok aquí cerraron porque tenían miedo de que fuera a llover entonces le pusieron esta carpa azul pero les voy a poner también un clip para que más o menos se den una idea aquí va a haber una puerta ya está abierto todo aquí hay una puerta para el baño y la nueva puerta de la lavandería va a ser aquí o sea que va a ser una puerta y otra puerta acá entonces este es el espacio que va a ser donde les digo que va a ser entre indoor outdoor abierto así que toda esta abertura que ven aquí va a ser puerta y va a ser puerta corrediza o sea que una puerta se va a hacer para acá y la otra para allá y va a tener vista toda la alberca que me emociona muchísimo y luego de aquí se ven los atardeceres súper bonitos aquí va a haber un sillón y aquí vamos a poner otra tele aquí va a haber un barandal y pienso poner así como que la mesa de afuera para poder comer ahí afuera cuando se nos ocurra y bueno ya de este lado de aquí está la puerta en donde vamos a entrar y este va a ser mi cuarto que únicamente va a tener la cama aquí y un buro en cada lado es lo único que quiero más la tele colgada de este lado y va a tener una dos tres ventanas y a mí no me importa tener mi cuarto más chico porque de hecho nunca lo usamos es la parte de mi casa que menos utilizo y de esa manera se va a mantener más limpio porque voy a atender la cama y ya se va a ver limpio o sea quiero que más que nada se sienta como un cuarto de hotel como un momento de relajamiento para no más llegar y acostarnos y de este lado esta ventana que está aquí es la que se va a abrir toda así como una puerta y ahí va a ser la entrada a mi baño aquí es donde estaba la tina antes enfrente de esta ventana del otro lado y ya por eso la tina ya no está nomás va a ser la entrada a mi baño y después a mi closet nos venimos por acá lo que me gusta también es de que aquí también va a estar techado quiero poner luces y quiero poner ya sea un abanico o dos para que aguantemos el calorcito aquí afuera y así nos venimos para acá hay unos escaloncitos aquí y este es el área de mi casa que les digo que no esperaba que estuviera tan grande no la usábamos para nada realmente si vamos a tener todavía bastante espacio de aquí a la pared como para que todo esto sea un pasto pero lo quiero poner artificial esa es la idea y bueno ya viendo la casa de aquí para allá va a haber pasto bajando las escaleras todo esto hasta atrás o sea que todavía se va a ver verde aquí afuerita y quiero poner de esos pavers que tienen así como el pasto entre medio para que no sé me gusta muchísimo cómo se ve ese look ahí está Justin y Elia hola y bueno caminando hacia acá les voy a mostrar el plan de la casita donde va a vivir mi mamá que fue lo que más más según yo no nos iban a probar y terminaron aprobándolo es esto de aquí va a tener cuatro ventanas que se parecen así como estas ahí arriba una puerta que también va a ser así como que tipo ventana toda con vidrio y si este proyecto está así como que súper chiquito pero yo sé que va a quedar muy cute o sea que en cuanto entramos esta partecita de aquí está bien chiquito pero esto va a ser lo que es la salita un silloncito y hay una tele y de este lado va a ser una mini cocinita o sea el refri aquí con un lavamanos o sea para lavar los trastes y eso y de aquí va a haber como unas escaleras de aquí para acá porque allá arriba como es un loft ahí va a ir la cama nomás y sí o sea siempre sí quedó grandecito el lugarcito ese de arriba o sea que el techo de aquí está muy alto no se aprecia aquí en la cámara pero sí está bastante alto y este es un pasillo hacia otra puerta porque si va a vivir mi mamá aquí pues quise poner una puerta para que tengan acceso a su carro más fácil en vez de ir a dar toda la vuelta por mi casa y aquí va a ser el baño o sea ahí va a ser el toilet un sink chiquito y el shower y luego de este lado dejé una abertura y sí le puse el closet más o menos grande para que ellos pudieran tener espacio para guardar cosas que tengan y pues sus cosas ropa y todo eso sí es algo mini pero va a estar muy muy padre me emociona mucho este proyecto de hecho de aquí era donde empezaba un barandar blanco con el storage unit que teníamos aquí entonces ese espacio ni siquiera se veía ustedes pensaban yo creo que mi casa terminaba aquí donde está la pared esta y no sí terminamos haciendo eso y aunque ahorita se vea como un desastre o tal vez muchos de ustedes no no se lo puedan imaginar porque yo solamente soy la que tengo todo todo en mi cabeza yo sé que va a quedar muy bonito y muy usable este espacio así que por eso no me pesó mucho hacer la construcción de este espacio pero sí espero les haya gustado este mini tour así que nos vemos y Gracias.